Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achum Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Muerta, tranquilo! ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? Esa llegaba, te daban despesas, te daban playeras Es responsable usted Él, él y yo Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Cuchicaca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa, por fin Ya es viernes y la moral anda guanga Prepárese para pecar como si no hubiera mañana Y sáquese una no... Momento ¿Ya se desinformó? Pues primero lo primero Pare la oreja Súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias También vamos a expropiar el cielo, ¿cómo no? AMLI manda iniciativa a diputados para proteger el espacio aéreo Si no es mío, no es de nadie ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Detectan el primer caso de gripe aviar de este lado del charco Obviamente en Estados Unidos Guerra de viejitos Expresidentes del IFE Se unirán en un foro contra las garras de la reforma electoral Y en la mañanera AMLI niega haber destapado a su compita Y revive las esperanzas de Shane Bobby Ebrard A todos dice que sí Pero no les dices cuándo, negrita de mis pesares Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México con más fórmula que nunca Abriendo la conversación Adicionado con hierro Ya llegó la voz de la antinoticia La joven promesa La vieja conocida Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita, mi querido amigo amo de casa Si usted, bienvenida, bienvenido, bienvenidos A la peor Sí, sí, ya, ya, ya Ya no voy a decir a la mejor peor Ya voy a decir ahora sí A la peor media hora de la radio A nombre de Chumel Torres Les saludaba como siempre Ricardo Malo Gabriel Omimi Rico Moreno Y todo el equipo que hacemos posible Este maravilloso programa Que llega a usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Qué bonita intro Se siente que es viernes, eh Sí, ya es viernes, ya El viernes, espérese Y de quincena, señora, eh O sea, nada que el marido se le ha... ¿Papá? ¿Papá? Nada que hoy llego tarde Que tengo convención Que tengo conferencia Nada, nada, nada Que tengo que acabar la declaración anual Nada, señora bonita Llega el marido Y saquese la cartera Y vaya, se me dejuerga Pero antes vamos a empezar Con las noticias Porque, a ver Ayer lo decíamos Ya hay un nuevo candidato, eh Y caballo que alcanza gana Se dice, Mirga Pero... Lo estaba aclamando, eh Hoy se encargó de decir Que no es cierto Y lo dijo en la cara, pues Del secretario de Gobernación Pero es como... Que nada más Nada más hizo así Una carita de circunstancia Porque dijo, no Yo ayer no destapé a nadie Yo no insinué nada Yo solo estaba felicitándolo Por su trabajo Y él así que... Ah, entonces no Yo lo vi con una sonrisa O sea, yo sentí que el mensaje De AMLO fue Yo no lo destapé Pero podría ser Porque ha sido un gran Secretario de Gobernación O sea, yo no Adán Augusto Es el clásico Yo no choqué Me chocaron, Mirga Yo no lo destapé Me destaparon No cerró las puertas Ni de Adán Augusto López Ni de nadie O sea, lo que dijo fue Adivinen cómo se va a escoger El candidato Obviamente por una consulta Y dijo, bueno Si no son 20 Porque 20 Pues ya son muchos Pero si son de a poquitos Chumel Torres Entre ellos Pues podría ser Podría ser por una consulta Entonces Sí, pues bueno Por eso Chumel Ya anda de campaña ahorita Justamente Así es Está visitando Algunas plazuelas Algunos kioscos Este... Oye Está visitando De casa en casa, ¿no? Cuando ve que el ruido Se va Y toca la puerta Sí, cuando ve que la vecina El vecino se va Y dice, ¿qué pasó, vecina? Esa tacita de té Oiga, pero fíjese que Y luego la conferencia Fue desde Quintana Roo El mandatario dijo Que el candidato Para la sucesión presidencial Como bien señalaba el GAP Es un... Debe ser elegido Uno, por la ciudadanía Y dos, a través de una encuesta Pero esa encuesta Nomás marca el teléfono Del presidente, mi el GAP O sea, nomás le marcan a él Y ya No, o sea A menos que habían hablado Para una encuesta, ¿eh? O sea, ni de nada Ni de qué estás oyendo Qué estás viendo Yo no sé Cómo le hacen Para los ratings Y todo eso No, no, no Y sí se ve que quiere estar pegado Y que las quiere supervisar Porque hasta les dijo A todos los reporteros Presentes A ver, vamos a hacer el ejercicio Por ejemplo Con Adán Augusto Levanten la mano ¿Quién es de aquí? ¿Creen que ha sido Un buen secretario de gobierno? O sea Enfrente de todos Dime quién no la va a levantar O sea De por sí Decimos que el señor Pues no Se ve que es el más amable Del mundo A mí sí Llega enfrente de mí ¿Qué opinas de mí? ¿El mejor secretario de gobernación De los secretarios de gobernación? Desde Uruchurto No teníamos Un regente Tan Tan firme Sobre todo Si llegas a la Si llegas a la conferencia Viendo todos los perímetros De seguridad De la Guardia Nacional Por supuesto Señor secretario Oye Que por cierto No lo hemos platicado Pero Guardia Nacional Ya dejen de matar Mataron a un estudiante Como un favor muy especial Sí De compas De compas Yo sé que es una tradición Torcerse al estudiantado Pero señores Pero ¿Por qué siempre El estudiante? Oye Pues porque son Son los indefensos Son los Y lo quieren arreglar Con un No pues ya los cesamos Pues sí Pero No sé si vieron Que hay un Hay un artículo Ahorita de Animal Político Una investigación Donde la Guardia La Guardia Nacional Ahorita lo que está haciendo Es que se quiere deshacer De todos los elementos Civiles O sea ¿Te acuerdas que originalmente Iba a ser una fuerza civil? Supuestamente Para mantener Nada más A los que tienen origen militar Ya los están corriendo Los están cesando Los están cumbrando ¿Es en serio? Sí Sí, sí, sí Salió hoy la investigación De Animal Político Está bien Está bien Que el ejército Ande en las calles Pero a ver Señor ejército No disparen Carajo No disparen O sea A los malos Puede que sí Pero a estos chavos Señorita Le estamos platicando esto Porque tristemente En Guanajuato Este En la comunidad de Copal Me parece que fue En la comunidad de Copal Iban unos chavos De la universidad de Guanajuato Iban saliendo de la escuela Hubo No está muy claro No sé si no se detuvieron No sé si se espantaron Por la Guardia Nacional Pero tristemente La Guardia Nacional Sin decir agua va Agarra Le dispara a esta camioneta Donde viajaban Tres chavos Dos hombres y una mujer Y tristemente Le dan la cabeza A un vato Y lo matan Así Sin decir Ni agua va Así como lo estoy diciendo Con esta frialdad Y si a esto le sumamos Ya pasó en Guanajuato Ya pasó en Chihuahua Se recordarán Cuando estaba Chihuahua Defendiendo el agua También La Guardia Nacional Con la palabra Que debe ser Asesinó a una mujer Entonces Y luego esto Que nos estás platicando Ribón Es un proceso De militarización Va Y luego Retomando un poquito El tema Acuérdese Que cuando viaja El presidente Que ahorita está En Quintana Roo Está en la zona militar Nada de ir con la raza Nada de ir a las plazas Como señor No caballero Está en la zona militar Es que aunque traigan Uniforme militar También son pueblo Y tú crees que no Y tú crees que no Pero se rodea De la gente Pero ese pueblo No Es que no Ese pueblo Que dispara Otro pueblo Ya no me gusta tanto No No soy mucho De eso No está padre Bueno Regresando Regresando a la mañanera Amli aseguró Que si se trata De hablar Sobre buen desempeño Porque él Lo que alegó Fue que Que estaba Echándole flores Al desempeño Del secretario De gobernación No destapándolo Lo que estaba Era dándole un reconocimiento Pues una 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 Nalgadita Como quien dice De felicitación Pero que si se trata De dar nalgadita Digo de felicitar Pues también podría felicitar A la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum O al canciller Mexicano Pues Oye Ahí te voy a decir No es por meter cizaña Pero vieron el video Donde se ve a Claudia Sheinbaum Corriendo para salir En la foto Con Andrés Manuel Ahí en el zócalo No lo vieron Ahí te va Es que Es que Ayer o antier Fueron a lo de la capilla Sixtina Esta que se inauguró En el zócalo capitalino Salió el presidente Caminando pues con un cura Con el monseñor No se que Etcétera Entonces ahí van caminando Y entonces Sheinbaum Se da cuenta Que el presidente Se despega Y Pega la carrera Y se pone Y llega Y se pone Para la foto Pues si El que no sale La foto El que se mueve No sale La foto El que se mueve No sale Así es Oye bueno Pues en otros temas Samley acusó este viernes Que los amparos En contra Porque por eso Andan en Quintana Roo Para supervisar el Tren Maya Fíjese Dice que no provienen De ejidatarios Sino de organizaciones Adivinó usted bien Financiadas por el gobierno De Estados Unidos Y otros empresarios A ver Mira Lo de siempre Lo de siempre O sea Si hay amparos En contra de alguna De sus obras No hay ninguna Otra explicación Excepto que es La mafia del poder Es un complot Esa es una Esa es una Y ahí te va la otra Los ejidatarios Son apoyados Por organizaciones No Este gubernamentales Organizaciones civiles Porque Ir a meter una demanda Es un lío Mielga Es un lío O sea Entonces Es burocracia Te metes en broncas No ¿Para qué? Y estos pobres ejidatarios Si van a meter demandas Tienen que ir a cosechar Que su arrocito Que su frijolito Que todo lo que cosechan Pues no les da tiempo Es normal Que sean organizaciones Este civiles Las que apoyen A los ejidatarios Para este tipo de cosas Pero se me hace Que como que Andrés Manuel No le guste eso Pues es que Esa es la razón De ser de las ONGs Apoyar a este tipo De sectores poblacionales Y ahora resulta Que es eso Porque además Recordó que lo mismo Sucedió con el AIFA Llevaron amparos No de los dueños De la tierra De los habitantes De los pueblos Sino de las organizaciones Y del bloque conservador Reaccionario Dijo López Obrador Pero dijo Dijo que Sin embargo Vamos Dijo que la 4T Se caracteriza Por ser perseverante Yo usaría Yo usaría Otro término ¿Verdad? Yo usaría Otro término En vez de perseverante Pero bueno Eso dijo No nos van a Vamos No nos vamos a rendir Porque somos perseverantes O sea Yo diría que Es lo que te iba a decir Es como cuando Ando pisteado Dando bien 4T Ya puedo decir Ya me puse bien 4T A las 2 de la mañana Bien perseverante Perseverando Perseverando Como la 4T Pues señora bonita Así es el presidente Sí hay gira De Quintana Roo A ver Y habló El tramo conflictivo Es el tramo 5 Este donde todos Están destruyendo Todo lo que se encuentran Están destruyendo Todo Y ahorita específicamente El tramo 5 Sur El 5 Sur Exactamente Y el presidente Habló de él Y dijo Va a ir a visitarlo Obviamente Pero a ver A ver si se topa Por ahí unos activistas O algo Estaría interesante Ver si por ahí Se encuentra Con alguien Que se le pare enfrente Veamos qué pasa Ojalá no Porque si la Guardia Nacional Anda de gatillo De gatillo inquieto No es buena No es buena Si trae los deditos calientes La Guardia Nacional Sí Si ve la Guardia Nacional Señora bonita Hágase para allá No vale la pena Tanto la selva O sea Hágase para allá Es un arbolito Es un árbol Es un árbol ¿Qué le preocupa? Oiga señorita bonita Vamos a un corte Y regresamos No se nos vaya aquí A la peor radio La radio de la república La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Tenemos felicitaciones Mielgab ¿No? Llegaron ahí a la línea Una muy especial Una muy especial Para nuestra querida Fernanda Que cumple años No voy a decir cuántos Cincuenta y tantos Pero no voy a decir cuántos O sea Voy a decir No sé si cincuenta bajos O cincuenta altos Pero es una persona Que queremos mucho Te mandamos Un beso gigante Fer Muchas felicidades Yo por lo menos mañana La voy a ver Porque a mí sí me invitaron Si a ustedes no los invitaron Allá a ustedes Pero yo sí Oye pero también Humberto Que le compre algún regalo O sea su regalo Una felicitación Y un dibujito de Spiderman ¿Qué es eso? Ese fue el regalo Humberto Sí Guapo Pues qué mal paga Latinos Uy Yo pensé que pagaba mejor Ya que te fuiste a Latinos Pues que te paguen los de Latinos A ver qué tal te va Oye acá nos dicen Volten a ver a Hidalgo Esta semana han desaparecido Mínimo cinco personas Entonces un año de quince años A las afueras De su prepa Donde estudia No mejor no wey Aquí volteamos a ver a Hidalgo ¿No? Para ver estas tristezas No pues sí Son cosas que pasan Pero vamos O sea ahorita Obviamente No se pueden Vamos No se pueden estar quejando De lo que Yo sí siento De que se le dé más atención A unos casos que a otros Sabemos que hay muchos casos Sabemos que hay miles de casos Mira Mielgar Tú sabes que yo soy muy positivo La verdad siempre ando Con una sonrisa en la cara Deconstruido Ay si me estoy deconstruyendo Llevo desde el once a abril Deconstruyéndome como ser humano Estoy triste por el país Yo sí veo que todo Todo anda mal ¿No sienten ustedes? Como que wey Está como tristón ¿no? Sí Yo sí siento que anda Medio puteado una la raza Y como que muchas malas noticias Y se está medio saliendo de control Se están peleando entre ellos Se están peleando con nosotros Sí Yo sí estoy triste Sí Se te nota Yo no estaba wey Pero ya me bajaste la pila Gracias No pero es viernes Vamos a Oye pulsazo el de ayer Señora bonita Si usted no la vio Por favor entre a youtube.com Diagonal el pulso Nos quedó re bonito el pulso La pluma se nota La pluma ¿Quién es? Escribiste chingón Dirigiste los sketches muy bien Bueno bueno Esas plecas entraron a la perfección A mí me mama Que pongan en el chat De pulso Ese es un clásico chiste De Ricky Moreno Señores Ricky Moreno No escribe desde septiembre Creo desde agosto No es que sea mentiroso Ahí estás Ahí estás de celoso Estás de celoso Porque la gente se da cuenta Quién escribe Está bien Está bien Hoy la radio Esa intro ¿Qué pasó? Se nota Rosillo Cállate Sí te voy a acusar con Ribón Wey A última hora me dice Wey Tengo que terminar mi declaración Te avientas la radio Tengo que terminar mi declaración De impuestos Wey No pagas impuestos Desde el 2014 Ricky 18 Pero ya lo estoy arreglando No 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 Hay que cumplir el SAT Oiga Hay que estar Con Lolita Sí 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 Un saludo A Buen Rostro De la señora La señora Buen Rostro Que siempre Lo hemos dicho Tiene muy buen rostro Desde aquí se lo ve Excelente persona Dice ¿Por qué no hablan De la nueva modalidad De estudio Que van a aplicar? No sé ¿Qué hablas carnal? Pero ahí está ¿Cuál es nueva modalidad De estudio? No Ah Lo de la CEP Que quieren quitar Los grados escolares ¿No viste? Pero No ha sido una propuesta Seria O sea Todavía no es una iniciativa real ¿No? Son estupideces De este wey A ver si nos vamos a poner A reportar Cada que Mark se arregla Diga estupideces Se nos saca el pie No ¿De qué se trata? Sí No No Están bien zafados Wey Están bien zafados Pero bueno Dice Desinformado Mientras compramos las pizzas Para los chamacos Viernes de chisma Ay Qué rico Una pizzita Buen festejo Su pizzita ¿Te acuerdas Cuando era el regalo Del día del niño? Acá dice Me caga la cara de Ribón Pues no la veas Puñetas Vete Por eso es radio Para oírlo Váyase a la verga Si no quiere ¿Así? ¿Así? ¿No? A ver quién fue ¿Quién fue? Vamos a verle la cara A ver Vamos a verle la cara Al señor La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Señora bonita Le platicamos Antes del corte Pues que era lo que estaba pasando En la mañanera Que el presidente Anda en Quintana Roo Que se anda paseando Pero es viernes de chisma Es viernes de chisma Déjeme contarle Fíjate Ribón Yo sé que tú la quieres ver Ayer fue el estreno oficial Ahora sí De Network La obra de Daniel Jiménez Cacho Que está espectacular En el teatro de los insurgentes Y ayer fue la función de estreno Donde Pues ya fuimos los famosos Estaba ahí Que mi Diego Luna Que Claudia Carrera Que tipo Ya sabes La gente de teatro de siempre Ya sabes Los nacidos en las tablas Oigan vayan a verla La verdad es que de verdad No es por presumir Pero si es el evento teatral del año Se dice Mielga Se dice y no pasa nada Viernes, sábado y domingo En el grandioso teatro Los insurgentes Por favor No se la pierdan No se la pierden Porque está mejor que nunca Surya Vega está espectacular Ríos está espectacular De verdad No dejen de verla Viernes, sábado y domingo Viernes funciona a las ocho Me parece Cinco y ocho Cinco y ocho también Viernes, sábado y domingo Pero que así nada más Vas a hablar de ella Y no vas a invitar a la gente En esta semanita Que vayan ¿Unos boletazos o qué? Sí, le sacamos Unos pasecitos dobles Ándele Cinco pases dobles Recuerde señora bonita Usted solamente tiene que escribir A Emiliano Arroba Máquina 500. 501.mx Para que se gane sus boletos Y vaya a ver esta sensacional obra Con todo el cariño A mis amigos Del Teatro Insurgentes Ahora sí Ya pasando la chisma Que ayer ya estaba harto Estaba lleno el famoso teatro Ahora sí Vámonos a ¿Qué nota te gusta Milga? Oye, platícame La de Ya quieren expropiar el cielo Pero que no sé nosotros El cielo ya Milga Sí Una cosa más que ya era de nosotros Y que ahora Ahora quieren expropiar también Está bien raro Está bien raro el asunto Es que yo creo que ya están Haciendo tiempo Como no hay elecciones Hay elecciones pronto Pero dicen Hay que estar haciendo tiempo Hay que desquitar Hay que sudar la curul Como dicen por ahí Oiga Y pues sí El señor presidente Mandó una iniciativa A los diputados Para proteger El cielo aéreo Que ya es de nosotros Para proteger El cielo aéreo Exactamente Perdón El espacio aéreo Que ya es de nosotros Desde nosotros Desde Desde que Desde el artículo 42 De la constitución Eso es lo que te iba a decir No es que yo sea Constitucionalista Pero que no Como de aquí para arriba Es de nosotros Milga Como cinco kilómetros O no sé cuántos kilómetros Para arriba Es de propiedad Ya de México Hasta donde llegue el cuete Dicen por ahí también O sea Hasta no verte el bra Dicen por ahí O sea Vamos Ve para arriba Y lo que alcanzas a ver Es nuestro Es nuestro Cielito lindo Pero también Vamos Junto con la Con la iniciativa De esta reforma electoral AMLO mandó ayer También a la Cámara De Diputados La iniciativa De protección Al espacio aéreo mexicano Con la que se pretende Preservar la soberanía Y evitar actos Contra la seguridad Del territorio nacional Y está chido Pero entonces Es el mismo truco Nomás que ya existía Es el mismo truco Que hizo con el litio No le apruebas una Pero entonces va otra Entonces ahorita Mándala electoral Que no va a pasar Y mandala Pero el aire es nuestro No, no, no Pero estos no dan pie Sin guarache No dan paso sin guarache Algo quieren Algo vieron en el cielo Que no estamos viendo Porque justamente Lo del litio Ya era de nosotros Habrá petróleo Wey flotando A lo mejor Sí, sí puede ser A lo mejor Pero ahí te va Acuérdense El truco del litio Es que ya era nuestro Lo que no era nuestro Era O sea, si es explotarlo Pero hicieron una agencia Van a ser un agente De esta tarde No hay infraestructura Para que la lana Se venga Para acá O sea, no para usted y para mí Sino para acá Para el gobierno mexicano Para alcanzar El que no nos alcanza Dos bocas Ahí está el litio Que no nos alcanza El tren maya Ahí está el litio Y esta es la agencia Es decir Estatizaron El litio Para que nosotros Bueno, ellos Que saquen el dinero Se lo claven Ahora Van a querer hacer algo Con esto Con el cielo Sí, sí, sí Seguro ¿Crees que tenga que ver Con el AIFA? Híjole, lo iba a decir Justamente lo iba a decir Como que van a decir ¿Sabes qué? Por aquí ya no pueden pasar Por seguridad nacional Por aquí Justamente arriba El Benito Va a ser carretera de cuota Y la única libre Va a ser el AIFA Es que ya no pueden pasar Por aquí Pero pueden pasar por allá No lo había pensado Pero sí Es que algo quieren Mielga Es que el día que dejemos De pensar Que la 4T es taruga Nos van a dejar de Ahora sí como dice La 4T Y como dijo De Denise Dresser Nos van a dejar De meter doblada Sí, sí, sí O sea, absolutamente Híjole Es que mira Aunque la iniciativa Explica que el espacio Aéreo Ya se considera Como parte del territorio Nacional En el artículo 42 De la constitución Destaca que el avance Tecnológico Obliga a ampliar El marco regulatorio En la materia El marco regulatorio Exactamente Un avance tecnológico Ha habido en los últimos Tres años Que no teníamos antes Es que es justo eso Mielga Van a empezar a rechar Híjole Por aquí no pueden pasar Pásenle ahí por el AIFA Híjole Nomás este pedacito Puede volar Y van a pasar por eso Sí, sí, sí Híjole Es bien mal pensado Pero ahora siento No, bueno El poder lo cambia a uno Son tantos años En el poder Que eso es lo que va a pasar Oiga Y vámonos Es que está también China Yo lo puse ayer En mis redes sociales Y lo quiero decir al aire Cocinen las cosas Antes de tragárselas Métanla ahí en aceite Prendanle fuego Ribón Algo Porque fíjense Que tan solo dos días Después de que China Registrara la primera infección humana De la cepa H3N8 De la gripe aviar La que le da a los pajaritos En Estados Unidos Ya llegó el primer caso Ya está el primer caso En Estados Unidos Alguien se fue a tragar Algo sin coser Un pajarito sin coser Y ahora ya tenemos Gripe aviar Como si no fuera Ahora es más difícil La vez pasada Fueron murciélagos Ahora ya son pajarracos Pero mire Así hay que decir Que hay que estar Tranquil Vamos Hay que estar tranquilos Tranquilos Porque no es una Mide tus palabras Mielgad Sí Y a lo mejor te digo Porque eso Eso dijimos en noviembre Aquel Aquel noviembre Del 2019 Y mira como nos fue Que estábamos revisando Las noticias así En un día flojito Como hoy dijimos Ya viste esto de China ¿Para qué lo metes? No va a pasar nada De aquí a que llega De aquí a que llega ¿Corona qué? Corona las que me voy a echar ahorita Mielgad Sí, sí, sí Pero vamos No se espante Lea esta noticia Con cautela Con disimulo No se espante Se supone Que esta La gripe aviar No se transmite Entre humanos Si este cuate tiene Seguramente Como dice Enrique Moreno Se comió Y un Kentucky Sin pico Y fue lo que Lo que le sucedió Pero vamos Confirmó El Departamento De Salud Pública Y Medio Ambiente De Colorado Que por medio De un comunicado Que la persona infectada Vamos Se trata de un hombre De 49 años Al que ya tienen En observación No presenta síntomas Más que Taca caraqueando Pero bueno A partir de los 40 Empiezas a hacer cosas raras Para conseguir pareja Pero este Pero es Ya lo tienen En observación Y lo tienen No tiene síntoma Más A ver Aquí se supone Que son las personas Expuestas A aves de corral Y aves silvestres Que están infectadas Con la gripe aviar Y lo de ahí Te la O sea Te lo puede brincar Te puedes ir Tras realizarse Una prueba de detección Es difícil Es difícil Pero ya vimos Que puede pasar Entonces No vamos a decir Esta boca es mía Ni vamos a decir No pasa nada Pero Tratemos de estar tranquilos Los que se han contagiado Hasta ahorita Es justamente Por lo que dijo Ricky Porque son Están expuestos A aves de corral Y a aves silvestres Entonces usted Como Ribón Que tiene su gran quita Háblele del perfil No se hace Ay señor Gabriel Espéreme Oiga Bueno pues ya es viernes Pues mire Ahí le va señora ¿Cuál es la moreleja De esta semana? A defender el cielo Porque algo quieren Las conclusiones De este viernes Mire señora Primera es quincena Entonces usted A defender lo que es suyo Quédese con la lana del marido Agarre la tarjeta de evito Nada de Ay no pasó No señora bonita Ya cayó Y en mayo Llegan las utilidades Así que preparen sus bolsas Ustedes aquí de máquina Porque ahora sí Viene lo bueno Ya vienen las super utilidades De máquina Y luego dos Si va a comerse Un pájaro Milga ¿No? Pues sí Quítele las suelas ¿No? Para que no sea un pájaro Que tenga suelas Milga ¿No? El famosísimo Ese es Cocínelo Cocínelo Por vida suya Y tres Vamos a ver en la boleta Al secretario de gobernación ¿Qué dices Rubén? ¿Sí o no? Yo creo que sí ¿Tú sí? Sí Es que cabrón que alcanza gana ¿Eh? ¿No tendrá que pagar favores Antes a otros Que a su cuate? No lo sé Nada más tiene que esperar A ver cómo sigue cayendo Sheinbaum Y cómo Marcelo sigue estando en el olvido Y llega Sí Esa es una Y dos Estamos entrando Ayer lo decíamos de broma Pero mucho jamón Jujú Pero estamos entrando en la era de gobiernos de Tabasco ¿Eh? Nunca lo vi venir O sea Tabasco El nuevo Atlacomulco El nuevo Atlacomulco Es Tabasco ¿Quién lo iba a decir? Señora bonita Pero bueno Ya llegamos a la recta final de este programa Muchísimas gracias por habernos acompañado Nos vemos el lunes En punto de la una de la tarde Y ahora sí Lo dejamos con la información de verdad A ver qué tanta trae De Don Joaquín López de Origa Nos vemos el lunes Adiós La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso en Facebook Live Muchas gracias a los 3000 conectados Que estuvieron al pie del cañón Con el famosísimo este pájaro ¿Ya sabes cuál? Sí Sí, sí sé cuál ¿Sí sabes cuál? Sí Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ah no Pero ya no estamos al aire Ándale Te mueres por decir tu guarrada No la dije No la dije ¿Cuál es Ricky? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese famosísimo pájaro? Es un pájaro Ahí un pájaro Rete famoso Dice Villahermosa Es el Villa Exacto Porque Villahermosa Es el no atlacomún Que quiere decir Dice Nacionalice a las mujeres A ver si con eso las cuida Pues sí Ah ya 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 Sí hombre Qué gacho Ay qué bueno que ya se acabó la semana ¿Cómo pinta el fin Mielga? Mañana ¿Dónde vas a llevar a los niños? Del Día del Niño Pues a ver A ver mañana ¿Qué te gustaría A la montaña rusa? Ah no ya la tumbaron Ya la tumbaron Ya la tumbaron Ya la bailó Ni modo Otro año en casa No se acordó Mielgaba Six Flags Lleva a los niños A Six Flags Ni de mi familia son Ni de mi familia son wey Ni mi apellido tienen No wey Era eso Era eso La taza del baño Entonces pues Mi hermanito Yo porque Que los saque Quien los mantenga Te pudo haber criado Un Kleenex Pues sí wey Dice Pásenla bien Este fin de semana Cuídense y nos vemos el lunes Saludos desde Ciudad Mante Tamaulipas Hermoso Ciudad Mante Fui varias veces A Ciudad Mante Tamaulipas Oye ¿Qué pasó? Eso ya me pasa Así como hace como 10 años Y Marcela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llevamos 12 Y yo Es que uno dice como 10 O sea sabes Como 10 años Es que no vas a decir 20 ni 12 Dices 10 hombre Ya Oye ¿Qué pasó con lo de Moderato? Le robaron el Ah que le robaron el equipo Pero parece ser que estuvo heavy Que estuvo heavy metal Porque les Creo que secuestraron No a los A los Ah se lo malearon Según el comunicado Que estuvo definido En redes sociales Pero bueno Pues es que si llevan un dineral ¿Verdad? Haciendo mucho El default de los Café Tacuba ¿No? Y el de Maná Le ha pasado a muchos Le ha pasado a muchos Que interceptan el trailer Y Es que justo por eso O sea Ayer el bloqueo En la México-Querétaro Fue de transportistas Oye Este fue horrible ¿Verdad? No Si logramos librar Por circuito exterior Y ya con eso Sí 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 Ay que bueno Pero el bloqueo fue justo por eso Porque los transportistas Dicen que hay un número De asaltos Brutal En las carreteras Todos los días Es que es lo que te digo Sí ya siento un poquito Que ya estamos fuera de control Sí No pues gracias Gracias por No pues sí Hacernos pasar un bonito viernes Bueno pues con esto Cerramos el programa Ya sabes señora bonita Vámonos tristes Vámonos Vámonos Carisbajos Por un fuertecito Carisbundos Y meditabajos Por un fuerte Vámonos señora bonita Ya sabes Si le gustó este contenido Pártalo y recompartalo En todas sus redes sociales Yo soy Ricky Moreno Ese de allá Sonriente de buena Ser Ricardo Ribón El otro Me encanta tu cara Ricardo Ribón A mí A mí A mí Gabrielo Mi servidor y amigo Me encanta tu cara Considéralo un lienzo Para hacer lo que quieras Eso es todo Mientras Ribón Tenga cara Tú no vas a faltar Donde sentarte Vámonos Ya sabes Si le gustó Pártalo y compártalo Le decimos Adiós señora bonita Gracias por el Buen fin de semana Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula.mx De Grupo Fórmula